Nostálgicos, aficionados al motor o simplemente seguidores entusiastas de una pasión. Más de medio siglo después de la fabricación de los primeros modelos, las Vespas siguen siendo uno de los vehículos míticos desde que comenzara su producción en Italia en 1946. Así lo entienden los numerosos clubes creados por todo el país para disfrutar de esta particular afición por el mundo del motor. En Montilla, el Vespa Club Pop Pop abandera este cariño reuniendo a decenas de personas que disfrutan conduciendo su Vespa durante todo el año. Sí, unos frikis, ¿no? Bueno, sí, un poco, sí, la verdad que sí. Pero vamos, normalmente el que tiene una Vespa, normalmente tiene más cacharros. Tiene una Vespa y lo mejor suele tener cualquier otro vehículo. Pero entre todos ellos, la Vespa ocupa un lugar importante como demuestra la ruta realizada este fin de semana por la Sierra de Montilla. Ha sido un encuentro comarcal en el que han participado aficionados de Puente Genil, Baena, Lucena y Montilla y también de otros puntos de Andalucía. Han podido conocer los lagares y sobre todo disfrutar de una pasión que no ofrecen otros vehículos a motor. La Vespa es que es otro concepto de vehículo de conducción, no sé, es diferente. ¿Qué tiene? Pues no lo sé, lo primero que tiene es el sonido característico, ahí la puedes escuchar, no sé. Y una moto, un vehículo que no corre, que no frena, que no... o sea, pero es... no sé, es atemporal. Sobreviviendo al paso del tiempo, el carácter de la Vespa hace de estas motonetas un vehículo único que sigue levantando pasiones entre sus propietarios. ¡Suscríbete al canal!